Hola a todos, nuestra empresa Tu Parley KJ, te trae día a día, orientación precisa, para que realices tus apuestas deportivas, ponte a ganar con nosotros, ve todo el video, para que te enteres de promociones, datos, y consejos, para ganar en el difícil mundo de las apuestas deportivas. Ayer en el béisbol de las grandes ligas les regalamos, estos 3 logros, en el de Filadelfia nos caímos con la baja, un partido que se abrió desde el principio. Los otros 2 si los pegamos como fueron Boston y Cleveland con el handicap. En el fútbol también les regalamos otro que ayer les decía era una super fija, la baja de gremio en el fútbol de Perú, y con las afiliaciones la seguimos reventando, volvimos a pegar el Parley super confirmado de béisbol igual que ayer, la reventamos. Esta semana, sigue la Europa League, hay juego de fútbol americano, sigue el béisbol de las grandes ligas, y la mayoría de las ligas de Europa continúan en marcha, y en todas ellas tenemos ya partidos confirmados, un ETE, ya y verás como tu bank, lo cuadriplicamos en una semana. Aquí les dejo, mi primer dato de regalo. El más caliente del día. Juego importante para la definición es para los dos primeros lugares del grupo F de la Eurocopa 2020 es el que nos espera este jueves en el Arena Nacional en Bucaresti. Cuando el seleccionado de Rumanía reciba a la poderosa España. Por su parte, de la mano de Luis Enrique en el banquillo de entrenadores, la furia roja se ha mostrado intratable y así ha ganado sus cuatro juegos de esta Eurocopa 2020, primero un 2 a 1 ante Noruega, 0 a 2 en su visita a Malta, 1 a 4 en su visita a Islas Feroes y ahora último un 3 a 0 ante un rival directo por uno de los dos primeros lugares del grupo como es Suecia. Estos resultados ponen a España en el primer lugar del grupo F con 12 puntos, sacándole 5 puntos de ventaja a su escorta que es justamente Rumanía y pues este jueves apunta a sumar una importante que prácticamente lo podría en la parte final del torneo y de paso mejorar los resultados ante un Rumanía a quien ha vencido solo una vez en los últimos 6 enfrentamientos directos con 3 de ellos acabando en derrotas, siendo su último juego un amistoso en marzo del 2016 que finalizó con empate a cero goles. Por eso que a Jota les va a recomendar a España, ha demostrado en todo momento superioridad. Mi segundo regalo. El más fuerte, este vamos a jugarlo duro. Gracias por su apoyo. Hoy pasamos los 30 me gustan y les dejo aquí el tercer dato de regalo. A mitad de semana hay fecha FIFA y algunas selecciones aprovechan de ello para prepararse para sus respectivas competencias y así una o dos de ellas son las selecciones de Perú y Ecuador, quienes este jueves en el Red Bull Arena en New Jersey disputarán un juego de carácter amistoso y así ir preparándose para el debut en las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2020. Los dirigidos por el argentino Ricardo Gareca vienen de hacer una buena presentación en la reciente Copa América Brasil 2019, donde el seleccionado incaico dejó en el camino a selecciones de la talla de Uruguay y Chile, y de esta manera se metió en la final, lastimosamente no pudo en el último juego ante el anfitrión Brasil y perdieron por 3-1, y pues se quedaron con el título de subcampeón lo cual tampoco es negativo para una selección que viene de vivir un sueño imposible que como fue el llegar al último Mundial de Rusia 2018. Por su parte en Ecuador hay muchas variantes para estos juegos amistosos de la fecha FIFA, recordemos que Ecuador decidió contar con el entrenador colombiano Hermann Darío Gómez para llevar a la tricolor al Mundial de Qatar 2020, pero al final todo ha sido malo para un Ecuador que no solo lo pasó de ronda en la última Copa América en Brasil 2019, sino que salió a luz actos indisciplinarios de un grupo de jugadores en plena concentración y esto llevó a la destitución del entrenador colombiano y así quien se ha hecho cargo del equipo es el argentino Jorge Célico y pues este ha decidido hacer algunos cambios generacionales por lo que hay mucho jugar joven en la plantilla. En esta oportunidad creemos que lo más seguro en las apuestas es el ambos anotan. Vamos con todo en esa apuesta. Afiliarte a nuestros planes es muy sencillo, solo transfieres el monto de tu mensualidad y comienzas a recibir los datos fijos del día. Hay muchas maneras de pagar y te sorprenderás con lo barato que son nuestras afiliaciones. Escríbenos a WhatsApp y por ahí te aclaro cualquier duda y te doy el monto según tu país a pagar.